Este es el Unpacking Unboxing de el Autobot de la serie Combiner Wars de Hasbro Rook. Originalmente dado como uno de los Protectobox que conforman al Gestalt Defensor, que posteriormente fue dejado de lado porque salió el molde de Groove, el original, el de la pierna, para Hasbro. Y todos le dijeron chau a Rook. Pero bueno, igual tengo la figura, así que vamos a hacer el Unpacking para ver qué tan buena y qué tan establece esta figura de Rook. Que ha tenido un remolde para lo que es Cognose de Computron. Pero ese no es el tema. Veamos la figura. Primero decir que está bien cuidado, como siempre, la caja de Hasbro con un plástico de policarbonato, bueno, un policarbonato transparente que nos permite ver la figura en su modalidad robótica, con un pequeño display donde se ve la modalidad alterna o vehicular. Atrás, como siempre, podemos ver, bueno, una sugerencia de dónde debería ir nuestro amigo Rook. En este caso, lo ponen como el brazo izquierdo, ¿no? Cuando en realidad, si queríamos colocarlo en la posición donde estaba Groove, debería ser la pierna derecha, si queremos ser más semejantes a la figura. Bueno, vemos también toda la serie de los integrantes de lo que son los Protectobots para formar a Defensor, ¿no? Y una pequeña descripción del personaje, ¿no? Como siempre, en toda la serie, aquí refiere que se puede transformar en una pierna o un brazo o una pierna, ¿no? Bueno, y también dice el número de pasos para transformar. Todo bien explicado y con acceso, me parece, a un cómic digital de IDW que también está en físico. Bien, procedamos entonces a hacer el unboxing. Realmente esta caja está bastante sencilla de hacer. Tenemos al interior el cómic con la temática de Groove. Tenemos el manual de cómo transformarlo. Aquí está, perfectamente. Y también al reverso de cómo transformarlo en un miembro del amigo Defensor o del que está alto de su elección. Bien, eso es lo que tenemos ahí. Ahora sí, saquemos el blister. A ver. ¡Ah! Ahí está. Nuestro amigo Groove. Vamos a sacar acá el display un ratito. Y como siempre las ligas. Bueno, viene con un garrapié, como ya es acostumbrado en estas figuras de Hasbro. Bueno, esta vez ha sido fácil de retirar del blister sin necesidad de romper las ligas. Esperemos acá también se sucede igual. Y vemos. ¡Ah! Ah, si se estira lo suficiente quizás podemos sacarlo. Ah, ahí está. Se estiró lo suficiente. A ver, acá también hay otra liguita. Vamos a sacarlo acá. Ah, ahí está. ¡Ay! Quiere salir. Ahí está, ya salió. Bien. Ha sido relativamente fácil. El de acá sí va a estar un poco medio difícil. Creo que acá sí va a entrar a tallar. Romper las liguillas. Así que vamos con nuestro amigo el cúter. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Ya está. Eres libre, Gru. Libre. Bien. Eso es algo bueno. Miren, no he tenido que posarlo. Y sin embargo la figura se mantiene del bien. Eso nos quiere decir que hay una gran, pero muy gran, gran estabilidad. Y eso habla muy bien del diseño de la figura. Bueno, vamos a dejar esto por acá. Vamos a dejar aquí. Ya. Bien. Ahí está. Nuestro amigo Rook. No Rook, sino Rook. Es un buen molde. A mí me encanta. En realidad está muy bien, muy bien hecho. Acá tiene una mezquita que me he dado cuenta. No sé de qué es. Acá también tiene otra mezquita. Pero bueno, es un detalle mínimo. Atrás también tiene esas mezquitas. Ya. Pero bueno, el molde en realidad se ve muy estable, muy sólido. La cabeza, como siempre, gran libertad de movimiento. Hacia abajo, hacia arriba. Izquierda, derecha y rotación. Es articulación de bolita. En casi todo. Mira, acá también articulación de bolita. La articulación de bolita es una cosa fantástica porque te permite una gran posabilidad. Entonces, que es básicamente lo que se busca como coleccionista. No como algo para jugar, sino como coleccionista. Lo que buscamos los coleccionistas es que una figura sea posable. Entonces, este es muy posable. Tenemos, como siempre, flexión, extensión, abducción, aducción. Flexión de la pierna sobre el muslo. Y bueno, inclusive en el pie. Bueno, tenemos acá también su flexión. Este es genial, ¿no? Flexión, extensión. No hay abducción en la pierna, pero bueno. Aquí en el bracito también. Ah, rotación, pronación. Pronación. Acá también, ¿no? Abducción, aducción, flexión. Este, tenemos extensión, flexión. Acá sí no hay rotación. Ah, sí hay rotación. Rotación, pronación. Pronación tenemos acá. Entonces, tiene mucha libertad de movimiento. Me gustan los colores. Me encantan, en realidad. Es una muy buena figura. Viene con su arma. Aquí está. Parece un arma de rayos sónicos. Esto parece un diapasón. No veo un port para colocar el arma en la mano, debería ser. Así que asumo que debe de haber algún lugar donde se pueda colocar. Bueno, en realidad tiene un cañón en las manos, ¿no? Así que asumo que se debe colocar acá, ¿no? Acá hay un puerto. Entonces, la colocas así. Será, sería como un mini megatron. Pero bueno, es estable. La figura es muy estable. Eso es lo positivo de la figura. Tenemos también, que viene con este pie garra horroroso. Que viene, que venía en la línea combiners, ¿no? Que en mi opinión, pues no pasa nada, ¿no? Habro, ¿por qué no nos diste manos de verdad? Como con un putron, ¿no? O pies de verdad. En fin. Bueno. En fin. Este ha sido el unboxing. Un unboxing rápido. Un unpacking rápido. Del amigo Rook. De la línea combiners Wars de Habro. Gran figura. No hay pierde con esta figura. En realidad, estoy encantado. Esta vez ha sido ganancia. Y como les digo siempre, mi pérdida es su ganancia. Si les gustó, denle like. Este ha sido mi vida en vidas. Muchas gracias.